¿Qué es el control de la acción del Gobierno? Y lo vemos en la tramitación de este proyecto de presupuestos generales del Estado, que con toda prisa, con una prisa inusitada y solamente con interés electoralista ha presentado el Gobierno y ha presentado el partido del señor Rajoy, digo unos compromisos que en esos presupuestos se ve que otra vez olvidan. Algún dato. En el 2011, último presupuesto realizado por el Gobierno socialista, en la provincia de Segovia las inversiones ascendían a más de 125 millones de euros. Pues bien, en este proyecto de presupuesto que nos presenta el Partido Popular para el 2016, solamente son 43,8 millones de euros para la provincia de Segovia. Una dotación presupuestaria adecuada para la SG20, olvidando y teniendo cero euros la variante de San Rafael, a pesar de las múltiples declaraciones que vemos en dirigentes del Partido Popular al respecto. Y olvidando la resolución definitiva, el planteamiento de una resolución viable al problema de cantidad y de calidad del agua. No hablamos del tejo, no hablamos de Puente Alta, no hablamos de la conexión entre los sistemas de abastecimiento en la zona del pie de Monte Segoviano, que sería la solución, reitero y repito, en cantidad y en calidad en el tema del agua. La tramitación de la ley de Montes, una lamentable ley de Montes que, como en tantas ocasiones, el Partido Popular ha aprobado en solitario, ha estado solo en esa aprobación. Todas las demás fuerzas políticas se han opuesto a esa práctica legislativa. El gobierno del Partido Popular actúa solo, se aísla política y socialmente de todo el mundo y responde a intereses muy alejados de los de la población. Hablamos de una ley de Montes que incide muchísimo en gran parte de nuestra provincia, no solamente en las zonas forestales del Guadarrama, también en las zonas forestales de la llanura y de la campiña segoviana. Una ley de Montes que, por resumir y comparándola con la anterior, en este caso solo favorece a la especulación urbanística, no teniendo que preservar de la posibilidad de edificar en aquellas zonas que sean objeto de incendios, con lo cual es un flaco favor en contra de una de las lacras que hemos visto este verano, que son los incendios forestales. Una ley de Montes que no defiende los intereses de los habitantes de las zonas boscosas de nuestro país, que no apuesta por el desarrollo sostenible, que no apuesta por el empleo en sectores estratégicos, como puede ser la transformación de la madera, como puede ser el ganadero, como puede ser el turismo patrimonial, el turismo natural. El compromiso con la ciudad de Segovia de traer la exposición del tesoro, el denominado tesoro del Odisei. Es decir, los bienes que fueron recuperados, por cierto, con una iniciativa del anterior gobierno socialista, recuperados de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Hemos asistido a cómo los fondos se destinaron a Cartagena, al Museo Arcoa, cosa que nosotros no discutíamos, pero en ese centralismo absurdo que tiene el gobierno del Partido Popular, la primera exposición ya se han encargado de hacerla a Madrid. Hay ciudades como Segovia, con una casa de la moneda, con una real casa de la moneda, que ofreció esas instalaciones para una de las exposiciones itinerantes y todavía no se ha dado respuesta. Hemos pedido, hemos solicitado al ministro que el IVA cultural, que está en el 21%, se vuelva a niveles similares al resto de Europa, que están entre el 5% y el 10%. Es un elemento fundamental. No es que la cultura vaya mejor o peor por el IVA, pero es un agravio, un agravio para un elemento que es un recurso, como decía, que es un derecho y que es un valor. Pues bien, aparte que es un fiasco económico, porque con ese IVA cultural la recaudación que ha obtenido el Estado ha sido menor en cuentas. En cuentos son bastante hábiles en el Partido Popular, pero en cuentas es un desastre. Porque han subido el IVA cultural, han perjudicado a los autores, a los creadores, al mundo de la cultura, y además han recaudado menos. Porque ha bajado la recaudación y, por tanto, han bajado otros conceptos de fiscalidad, como es el IRPF, el Impuesto de Sociedades. Por lo tanto, el Estado ha recaudado menos como consecuencia de esa subida del IVA. Es necesario reformar el Senado. Reformar el Senado dentro del marco de una reforma constitucional. Es obvio que la Constitución y la organización que España cedió también en el tema de la representación territorial en el año 79, pues es necesario actualizarla. Actualizarla a través de que el Senado se convierta en lo que la Constitución le marca, que es una verdadera Cámara de Representación Territorial. El Partido Popular participó en la comisión, pero es verdad que ha ralentizado los trabajos. ¡Gracias!